Sí, tenemos otra clase, sí más. Tenemos, sí, a ver, incluso pueden ser tres más, déjenme ver, porque nosotros empezamos una semana después. Bueno, miren, que nosotros habíamos quedado el examen el lunes 2, ¿verdad? A ver, revisen sus notas. ¿Qué tienen ahí anotado para el examen de fecha? ¿Nadie tiene esa nota ahí? Sí, que el 26 y el 29 se va a avanzar y se va a entregar el lunes 2. A partir del lunes 2, a partir del lunes 2, no el lunes 2, a partir del lunes 2. Ah, ya, bueno, perdón. Porque es del lunes 2 al jueves 5. Ahora, vamos a entrar a plataforma un momentito. Para ver esta clase, creo que es la 19. Si no me equivoco. Ahí. Lo ven, ¿verdad? Ven la unidad 4. A ver, en la 3. Sí. Nosotros terminamos la 17 el 15 de octubre. Entonces, en la unidad 4, nosotros tuvimos la 18 el 22. Y hoy nos toca la 19 el 25 de octubre. Quiere decir, vamos a ver, quiere decir, si esta es la 19, y no es 25, es 26, ¿verdad? Sí. Sí. 26 de octubre es la 19. Entonces, entonces, nosotros tendríamos el 29 de octubre, la 20. Y tendríamos el 2 de octubre, la 21. Y tendríamos el 5, no, 2 de octubre no, 2 de noviembre. Y tendríamos el 5 de noviembre, la 22. Ya. Ahora, ¿cómo están con los exámenes? ¿Ya terminaron? ¿Cómo están con los exámenes? Vamos a ir para ponernos de acuerdo. Voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí un momentito. Voy a salir de acá. Personalmente, solo he dado 3. Pero de las 3 restantes, una es semipresencial, o sea que solo voy a dar un final más. La otra sí está programada para el 5. Claro, porque ustedes tienen, ustedes tienen nomás. Y esta materia que me faltaría, ¿no? Claro, ustedes tienen nomás el, no, yo es que yo pensé que ustedes tenían segundo parcial. Ustedes no tienen segundo parcial. O sea, es que en estos momentos, presencial está en examen. Esta es alrededor de la última semana de examen. Ya, entonces, los exámenes no cuentan. Dicen, yo tengo uno. Buenos días. No, yo solamente el último, yo lo tengo hoy día. Pero de primer parcial. ¿De primer parcial? Ah, no, no, del segundo parcial. Ah, del segundo parcial. Sí, lo que pasa es que yo llevo todas en presencial. Ah, ya estoy confundido, sí. Ya. ¿Y todo el mundo ha podido hacer sus segundos parciales? ¿Cómo está la cosa? Aparte de Leni y Alodia, que son las únicas que hablan siempre. ¿Ya terminaron? ¿O todavía en esta semana tienen? Pregunto. Todavía. Pregunto para poder organizar la fecha. ¿Eh? Todavía. Yo tengo uno. Ya, a ver, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, por norma, nosotros tenemos que tomar el examen después de la semana de la clase 21. ¿O después de la clase 21? ¿Verdad? Pero como nosotros comenzamos una semana después, nosotros entonces estamos desfasados una semana con respecto a los que comenzaron en los primeros días. Creo que tres, dos de marzo, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos tomar el examen después del 5. Perfectamente. Y a mí me gustaría, para que ustedes puedan hacer un buen trabajo y ya hayan terminado los demás exámenes. Y puedan hacer entonces un trabajo de avance del perfil bien prolijo. Entonces, si es así, a ver. Si es así, que es después del 15, del 5, entonces estaríamos hablando del 9. ¿Les parece bien? ¿Y así han terminado todo? ¿Para que puedan dedicarse a esto? Estamos dentro de los márgenes sin problema. Estaríamos dentro de los márgenes de la clase 22. Porque la clase 22 sería el 5 de noviembre. Después de esa clase se toma el examen. Por lo tanto, el otro día, después del 5, que es jueves, sería el lunes 9. A mí me gustaría, porque así ya han terminado el examen. Entonces, ¿se lo abriría cuando dijo el 5 y se cieja el 9 o no? No, no, no. O sea, sí, el 5. Después del 5, ¿verdad? Después del 5, nosotros ya podemos tomar el examen. Entonces, yo les propongo, si ya el 5 han terminado, que es todo lo que parece, el 5 de noviembre, mismo, como dice Alodia, a las 2, a las 14 horas, abrimos el examen. Que sería moverlo un día más de lo que teníamos. Porque nosotros teníamos previsto el 2. Entonces, sería el 5 de noviembre, que es jueves. Sería el 5 de noviembre, que es jueves. ¿Ya? El 5 de noviembre, que es jueves. Y lo cerraríamos entonces. A ver, si abrimos el 5, tenemos, les voy a dar viernes, sábado, domingo, lunes a las 23 y 59. El lunes 9. ¿Está bien? Está bien. Sí. Claro, que serían, fíjense, tendrían viernes, sábado, domingo, tendrían 1, 2, 3, 4 días. Que es lo que siempre doy. 4 días. ¿Ya? Entonces, tendríamos la clase 19 hoy, la clase 20 el 29, la clase 21 el 2 de noviembre y la clase 22 el 5 de noviembre y ahí ya podemos tomar el examen. ¿Está bien? Y ahí podemos analizar. Y así, yo estoy tranquilo de que ustedes pueden dedicarle tiempo a que quede bien, porque ya tendrían, ya habrían terminado todo lo demás. Lo que sí, tienen que entregar el 9, porque yo ya tengo que entregar notas el 11. No se olviden de eso. El 11 ya yo tengo que haber entregado las notas. Así que tengo dos días para calificar. El que no entregue el 9, no quiere decir que yo no pueda tener consideración. El que no entregue el 9, se queda después para calificarlo después del 11. Muy bien. Listo. Vamos a entrar al perfil un momentito. Ya. Entonces, ya quedamos, jóvenes, con el examen, ¿verdad? 5 de noviembre a las 14 horas abre y cierra el 9. O sea, jueves 5 de noviembre a las 14 horas abre y cierra el lunes 9 a las 23 y 59. Ya está. A ver, miren. Aquí está el perfil. Nosotros ya tenemos lo que hicimos en el primer parcial, ¿verdad? Todo el planteamiento del problema. Y para este nosotros tenemos delimitación, justificación, la guía de actividades y tareas y como anexos de evidencia de proceso de investigación, fichas. Una de cada tipo. Una bibliográfica, una audiovisual, una electrónica o de documento electrónico, una de cita textual, una de paráfrasis y otra de resumen. Yo les expliqué en la clase pasada, creo que fue, cómo a partir de su ficha bibliográfica o del libro que ustedes han fichado o de el documento electrónico, hacer también, aprovechando ya eso, su cita textual de paráfrasis y de resumen, que eso hace que se les agilice el trabajo y les sea más factible, más fácil. Bien. Entonces, por lo tanto, aquí nosotros tenemos. Yo les voy a pedir a ustedes en el examen estos elementos. O sea, elementos que ya ustedes han hecho, objetivo general, el tema y el objetivo general, que me va a permitir a mí calificar con precisión lo que ustedes van a hacer. Entonces, delimitación, su delimitación espacial, temporal, sustantiva y científica, su justificación en los cinco niveles, y en la planificación de la investigación, el cronograma y el plan de actividades y tareas. En los anexos tendrían como evidencia las fichas, las seis fichas que hemos visto. Ahora, de todo esto, ya esto ustedes lo tienen, de el primer parcial, ya tienen la delimitación con sus tres elementos y tienen el cronograma. Con respecto a la planificación, recuerden que esto en un subtítulo no se escribe nada ahí, ya tienen el cronograma de actividades y tienen además las fichas de investigación. O sea, ya eso lo hemos avanzado y lo tienen claro y hemos incluso precisado cómo hacerlo con más factibilidad. Nos queda entonces la justificación y el plan de actividades y tareas. vamos a hacer lo siguiente, nos queda una hora con este percance que ha sucedido, vamos a concentrarnos aquí. Vamos a ver ahora el plan de actividades y tareas y yo voy a seguir buscando el documento y si no lo encuentro lo voy a hacer otra vez. Porque es que ahí, Faustina creo que está, pero está por celular, no puede hablar, ¿no? Faustina creo que no puede, no puede escribir tampoco. Porque, a ver, Lenny y Alodia, en la clase pasada yo había preparado el documento de Faustina que tenía su objetivo general, ¿verdad? Sí. Y entonces, sobre ese documento que tenía el objetivo general de Faustina yo hice y faltaba solo su delimitación sustantiva y científica que dijimos que la enviara. Sobre ese documento yo hice el trabajo de la justificación. Por eso es que digo, es un documento diferente. No sé cómo puede haberse extraviado. Por eso, tiene que estar en algún lado. Es revisado por todos lados. No se pueden imaginar. Por todos lados. Incluso en documentos donde a veces se va cuando uno no lo guarda en un lugar específico y tampoco estaba. Entonces, nada, yo lo voy a preparar otra vez. Porque es que necesito que sea con un ejemplo. Yo les puedo explicar ahora, pero necesito que sea con un ejemplo. Y entonces en clases hacer un segundo ejemplo. Porque aquí, por ejemplo, la justificación es muy importante, como vimos en la ocasión pasada, porque es la argumentación sólida a partir de estos cinco niveles mediante la cual usted justifica o fundamenta la necesidad de hacer la investigación. Entonces, para que quedara además muy bien y fundamentado, yo le incorporé elementos de elementos de citas. O sea, citas que tenían que ver con el tema de Faustina y también citas que tenían que ver con la investigación científica. Aquí, en la justificación metodológica. No, quedó excelente. Y eso yo quisiera volver a hacerlo si es que no lo encuentro porque yo quiero que ese verdaderamente sea el modelo. Miren, yo tengo tres modelos aquí, pero ese que hice anoche yo quisiera que sea el modelo para que trabaje. Con las citas y todo y se den cuenta cómo se estructura, ¿verdad? La justificación a partir de las citas y a partir de lo que ustedes están planteando. Entonces, miren, vamos a concentrarnos aquí hoy y así a mí me da tiempo a hacer nuevamente ese documento que de verdad terminando la clase y después de almuerzo me voy a sentar a buscar otra vez y y si no lo encuentro definitivamente volveré a rehacer porque, bueno, creo que tengo todos los 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 sitios de los que saqué de la información. Entonces, vamos acá. Nos concentramos aquí y ya nos quedarían incluso después de hoy ¿verdad? Nos quedarían tres clases para poder dos clases para la justificación y una clase que sería la del cinco para dudas. Estaríamos perfecto. Pero hoy veamos entonces el plan de actividades y tareas y lo vamos a ver a partir de de un documento que ya les tengo listo que también se los alisté anoche pero por suerte ese no se perdió que tiene cronograma y plan de actividades y tareas. Vamos allá. Pronograma y su guía de actividades y tareas. ¿Ya se está viendo? Se ve, ¿verdad? Sí, licencia. Genial. Bueno, vamos allá. Miren, estos dos no por gusto están juntos en la planificación de la investigación. El cronograma de la investigación y la guía de actividades y tareas. Ahora, ¿por qué están juntos? porque ellos no solo están integrados sino que se complementan uno al otro y le van a dar a usted ¿qué cosa? El orden, la organización para el desarrollo de la investigación. Cuando nosotros vimos el cronograma, ¿verdad? Nosotros vimos que un momentito un momentito para el desarrollo de la investigación. ¿Verdad? 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 Creo que a ver ¿Qué nosotros vimos? Nosotros vimos que teníamos ¿verdad? Cuatro elementos los grandes grupos de acciones que nosotros íbamos a desarrollar durante la investigación y que esos grupos de acciones estaban en relación ¿con qué? En primer lugar con un elemento ¿verdad? que tenía que ver con la génesis la planificación la organización de la investigación y que ese elemento ¿verdad? o esos grandes grupos de acciones era común para todos y después ¿qué cosas teníamos? Otros tres elementos que agrupaban grandes grupos de acciones y el primero ¿cuál era? Mi objetivo específico uno ¿verdad? En que yo voy a fundamentar teórica con su mente ¿verdad? y referencialmente teórica conceptual y referencialmente todo lo concerniente a la teoría y práctica de mi tema generalmente estamos hablando aquí de problemas de solución o sea un plan organizacional una estrategia de marketing un plan de marketing una estrategia comercial entonces mi fundamentación teórica conceptual y referencial ¿verdad? todo lo concerniente a y también yo si es un problema de desconocimiento voy a fundamentar teórica y conceptualmente eso ¿verdad? ese es mi objetivo específico en este caso este es el un trabajo de implementación de un sistema y infraestructura de un freestall que es un un sistema para la ganadería lo que se estaba proponiendo aquí en este en este en este trabajo ahora en segundo lugar en tercer lugar mi gran grupo de acciones es mi diagnóstico caracterizar el estado actual de todo el mundo lo tiene así su objetivo específico ¿verdad? y ese es el segundo grupo de acciones ¿verdad? y después el tercer grupo un cuarto grupo que es ya el diseño ¿verdad? el proceso de diseño en en todos ustedes los que están haciendo problemas de solución su tercer objetivo específico es el diseño entonces tienen cuatro ¿verdad? grandes grupos de acciones aunque tienen uno chiquitito aquí que son solo dos semanas ¿y esto qué les da la idea? les da la idea de cómo yo voy a desarrollar desde la génesis de investigación hasta el diseño de mi propuesta ¿verdad? ¿cómo yo voy a desarrollar en el tiempo mi trabajo por eso tenemos dos semanas aquí ¿verdad? seis semanas aquí seis semanas aquí y cuatro semanas aquí pero esto no entra en profundidad en lo que yo voy a hacer en cada una de esas semanas ¿verdad? y en cada uno de esos días por eso entonces ¿qué nosotros tenemos? el cronograma después del cronograma de la investigación mi guía de actividades y tareas que esto es lo que nos falta nos faltaba ¿hasta ahí estamos bien? ¿en la conexión de uno con otro? sí ¿verdad? perfecto entonces en mi guía de actividades y tareas ¿qué yo hago? desglosar lo que tengo aquí ¿ven? miren lo que tengo aquí lo que tengo aquí lo que tengo aquí y lo que tengo acá aquí yo tengo miren génesis ¿verdad? organización planificación y organización de la investigación ¿verdad? recuerden siempre que siempre tiene que decir lo mismo si tengo aquí planificación aquí abajo lo tiene que decir también esto es un proceso de todos ¿verdad? y aquí entonces ¿qué yo hago? ¿cómo yo organizo esto? bueno yo tengo aquí mi grupo de acciones y ese grupo de acciones que es este lo desgloso en dos actividades y en fíjense cuatro o cinco por aquí y una más y seis tareas entonces así yo tengo voy a acomodar un poquito así yo tengo bien desglosado bien desglosado todo el trabajo que voy a realizar fíjense como ustedes van a ver aquí como ustedes van a ver aquí en en este desglose las cosas que ya hemos hemos hecho hemos hecho nosotros fíjense déjenme terminar como esto a ver dentro de la génesis planificación organización de la investigación yo tengo en primer lugar ¿verdad? ¿qué cosa? descubrir y acercarme al tema problema de investigación lo que empezaron a hacer recuerda cuando comenzamos a piense en un fenómeno de la realidad ¿verdad? que implique un problema de solución dentro de su carrera en un lugar específico o desde su carrera a un lugar específico que tiene que cambiarse que tiene que transformarse que es necesario cambiar en su entorno de la comunidad entonces eso es el primer el primer proceso la comprensión de qué es la investigación en este caso científica ¿verdad? y por otro lado lo que tiene que ver la comprensión del objetivo del proceso de investigación a realizar dentro de un problema de desconocimiento como tienen algunos de sus compañeros o un problema de solución por ejemplo el joven de la energía alternativa está en clase hoy ahí tenemos por ejemplo un problema claro de solución de desconocimiento porque estamos hablando de que de que se desconoce cuáles son esas experiencias en el departamento de Santa Cruz qué características tienen y demás entonces se hace la investigación para sistematizar toda esa información y así hay otros problemas de desconocimiento aunque no son muchos aquí en el grupo la mayoría que son problemas de solución que implican un plan organizacional un plan de marketing y demás identificar además ¿verdad? lo que tiene que ver con ese público objetivo de ustedes que es el destinatario de la información quién se va a beneficiar en la empresa o quién se va a beneficiar con esa información en diferentes instituciones en este caso quién se va a a beneficiar con el el estudio ¿verdad? sobre experiencias de alternativas de uso de energías alternativas ¿sí? o renovables entonces eso es importante y después descubrir ya de tener claro su tema ¿no? tener claro su tema y ya comenzar a escribir ¿se acuerdan cómo empezaron ustedes haciendo su su acercamiento al planteamiento del tema? el otro elemento aquí en la en este proceso sería la preparación del espacio ¿verdad? que sería lo ideal miren cómo tengo constantemente gente que me escribe estudiantes que me escriben así en la clase no estoy estoy conectado por el celular tengo tal problema ¿por qué? porque desgraciadamente una cosa fundamental para poder organizar una investigación realizar una investigación es la preparación material y logística de ese lugar en el cual nosotros vamos a trabajar y ese lugar tiene que tener acondicionado estar acondicionado físicamente el espacio físico ¿verdad? una sala un un ese lugar donde usted esa habitación donde usted va a hacer el trabajo con su mesa con su luz con luz que sea natural que tenga además que corre el aire y además lo otro el equipamiento y acondicionamiento material y logístico desde los muebles hasta su computador y conexión a internet su hardware su software porque si no tuviéramos este no estuvieran ustedes el ¿verdad? esta este programa de de Microsoft Team no pudieran estar conectados entonces fíjense como en todo este proceso de génesis planificación de la información eh ustedes conciben todo el proceso y por eso planteamos que este proceso se hace en las dos primeras semanas hasta ahí estamos bien hola sí licenciado ya lo importante es comprender cómo se conecta esto con esto y darse cuenta que esto es para todos que no hay que cambiar nada aquí ¿verdad? por ejemplo en el proceso previo que es el de génesis planificación organización de la investigación no hay que eh incluso aquí nosotros podemos plantearnos un orden diferente porque incluso nosotros podríamos plantearnos un eh tercer elemento un tercer elemento que sería un tercer elemento después yo voy a organizar esto para que quepa en una sola hojita un tercer elemento que podría ser perfectamente voy a copiar esto para que sea más fácil fíjense un tercer elemento que puede ser perfectamente la elaboración del cronograma de este mismo cronograma el cronograma y de la guía de actividades y tareas esto por eso yo les digo siempre la investigación está viva usted se va dando cuenta constantemente de que se puede enriquecer incluso aquí cuando ustedes lean esto se van a dar cuenta que ustedes pueden creer pensar que hay otras tareas u otras actividades incluso siempre pensando en que la actividad es más grande y la tarea la actividad se descompone en tareas ¿verdad? pensar en que hay otras tareas u otras actividades que pueden incorporar aquí por ejemplo si nosotros primero descubrimos nuestro tema después nos preparamos ¿verdad? material y logísticamente para hacerlo la investigación lo tercero es hacer nuestro cronograma ¿verdad? entonces y esto diseño y elección del diseño porque usted hay varios diseños de cronograma el diseño modelo y creación si quiere puede mantener el término de elaboración de cronograma y la guía de actividades y tareas incluso esto si usted quiere desgrosarlo todavía más ¿verdad? uno por uno lo puede hacer depende del investigador y esto incluso pueden ser dos porque por ejemplo yo puedo quedarme aquí el que la elección del diseño modelo del cronograma y la guía de actividades y tareas y en el segundo puedo plantearme ya la elaboración primero elijo el diseño de ambos analizando los pros y los los contras de cada propuesta de diseño y en el segundo yo elijo uno entonces fíjense como hemos incorporado aquí una actividad más ¿verdad? ya tengo mis tres actividades ahora después ¿qué tengo yo? tengo mi segundo grupo de acciones miren primero segundo y el segundo grupo de acciones ¿cuál es el que corresponde a mi objetivo específico uno? ¿verdad? que es la fundamentación teórica conceptual y referencial de mi tema ¿verdad? como tiene todo el mundo por eso aquí ¿verdad? es clarito para todos y aquí lo que cambia es el tema de cada cual el tema de cada cual y entonces ¿qué tengo? planteamiento preliminar de los elementos claves del perfil la revisión documental preliminar la revisión y análisis documental en profundidad porque ustedes para hacer un plan de marketing tienen que buscar mucha información sobre eso sobre la teoría la práctica lo que se está haciendo actualmente entonces por eso estamos hablando de revisar la teoría ¿verdad? todo el universo teórico y conceptual y lo referencial ¿a qué se refiere? lo referencial se refiere a la práctica ¿verdad? a elementos prácticos de la realización de planes organizacionales o planes de marketing o estrategias de cualquier tipo entonces eso es lo que van a hacer en el segundo momento ahora tengan claro que como mismo nosotros tenemos aquí en su en su cronograma dime eh Faustina dice que le votó el sistema por favor le permite ingresar tengo que salir de aquí le envío corrección a la santa ya me dice que ya ya entraron bueno entonces eh lo que tienen que tener claro es que ya este tanto el cronograma como la guía actividades de tareas están listas lo único que tienen que hacer ustedes como hicieron en este caso colocar aquí sus objetivos específicos porque esto es común para todos y aquí en la guía de actividades lo mismo ¿verdad? común para todos en el primer objetivo específico depende lo de cada cual pero todo esto se mantiene igual ¿por qué? porque ustedes siempre recuerden que yo se los dije desde el principio la investigación documental o sea lo que aprendieron en investigación uno es la base de toda la investigación nadie puede hacer una investigación sin fundamentar teórica conceptual y referencialmente lo que quiere hacer porque usted no va a descubrir el agua tibia si usted va a hacer una estrategia de marketing o una estrategia comercial para redes sociales usted tiene que basarse en todas las estrategias comerciales que se han hecho en el mundo las más exitosas las más interesantes y además las que se han hecho acá en relación con el contexto comercial de Santa Cruz y de Bolivia entonces la base de cualquier investigación es esta fundamentación porque es como beber en las fuentes de todo lo que otros han pensado y hecho antes de usted se comprende eso ¿verdad? lo imprescindible de este proceso ¿no? por eso es el objetivo específico uno en su investigación hola si dice no estamos escuchando entonces ya quedamos así aquí usted tiene todo el planteamiento preliminar de los elementos claves del perfil la revisión documental preliminar y después ya una revisión documental en profundidad la preliminar para qué cosa hay información hay bastante información sobre lo que yo quiero y después ya entrar en profundidad porque eso es clave para redactar su marco teórico conceptual ¿verdad? de su perfil y construir además el diseño que usted va a hacer de su plan o de su estrategia o de la propuesta que sea incluso en el caso de los problemas de de desconocimiento y volvemos al ejemplo este de la energía alternativa también porque fíjense que él que él puede buscar estudios similares que se hayan hecho en otros lugares en tal lugar se hizo un estudio sobre todas las las experiencias de de utilización de energía renovable o alternativa entonces ahí él tiene un ejemplo un modelo para lo que está haciendo o sea también en los problemas de desconocimiento esto es fundamental listo ya entonces es mi fundamentación teórica conceptual y referencial mi objetivo específico 2 ya aquí tienen todas las actividades y las tareas y lo que ustedes tendrían que colocar sería aquí su objetivo específico y lo mismo entonces con el 2 que es ya el diagnóstico que empieza con el perfil con la idea de defender el marco metodológico ya la bibliografía y los anexos y además de eso ya el estudio que usted hace a partir de la teoría y sus conceptos porque bueno usted va a hacer un plan una estrategia comercial para redes sociales usted sobre la base de la realidad de Santa Cruz y de la empresa concreta y además en estrecha relación con qué con cómo se hace en el mundo cómo se hace en Sudamérica y las experiencias más exitosas usted entonces conforma ¿verdad? el diseño de lo que va a hacer y ahí entonces en el tercer momento el diagnóstico de la realidad para ver cómo está el asunto cómo lo está haciendo la empresa esto es cómo se hace en el mundo y la idea que yo tengo de cómo se va a hacer y aquí entonces yo hago mi estudio mi diagnóstico con entrevistas con encuestas con grupos focales con observación con análisis de documentos de cómo ellos están haciendo su estrategia comercial para redes sociales y ahí yo termino mi objetivo específico número 2 porque ya puedo entonces caracterizar el estado actual de ese de ese tema en la entidad concreta en la que yo estoy trabajando hasta ahí está muy bien hay un micrófono abierto ahí que con un ruido que molesta entonces ya ahí yo tendría fíjense mis tres primeros grupos grandes grupos de acciones el de génesis organización y planificación el de mi objetivo específico uno con sus actividades y tareas cada uno y el de mi objetivo específico dos y ya entonces voy a donde fíjense en tres tablitas diferentes ya entonces voy a donde a mi objetivo específico tres que es el diseño verdad de la propuesta que en este caso ya le dijimos que era una propuesta para un sistema de ganadería en el ejemplo que está aquí no está marcando todo ya diseño la propuesta y diseño de implementación porque son dos cosas diferentes en el primer en la primera actividad que voy a diseñar los elementos que conforman la propuesta y presento el diseño y después el diseño de implementación a cómo se va a hacer qué pasos se van a dar cómo va a ser el proceso y por último incluso la comprobación del funcionamiento y los resultados iniciales de esa de esa propuesta porque ella planteaba como objetivo general propuesta de implementación de ese sistema de ganadería entonces ella no sólo tiene que implementar la propuesta sino después comprobar cómo está funcionando y cuáles son los resultados iniciales entonces aquí tenemos nuestra guía de actividad ya ustedes tienen aquí todos los elementos ya desarrollados y lo que tienen que hacer comprenderlo sí y lo que tienen que hacer es desarrollar o sea colocar aquí en sus objetivos específicos los objetivos específicos de cada uno tal y como hicieron en su como hicieron en su cronograma alguna duda aquí con el con el cronograma perdón con la guía de actividades y tareas el procedimiento es igualito al del cronograma igualito igualito dime pero si yo tengo identificar y no tengo caracterizar un ejemplo no más cómo cómo identificar tú tienes que tener que caracterizar en el segundo objetivo específico tú tienes que tener que caracterizar ¿por qué? porque tú estás proponiendo una metodología ¿verdad? sí en el primero tú fundamentas teórica y conceptual y referencialmente todo lo concerniente a tu metodología en el primero y en el segundo ¿qué tú haces? caracteriza cómo ellos lo están haciendo hasta ahora porque para tú proponer un cambio tienes que decir miren lo están haciendo mal están comprando útiles todo el tiempo están gastando una cantidad de dinero tremenda están botando material que se puede reutilizar esa es la caracterización de un estado de cosas que es el estado de cosas que tú quieres cambiar ya dice sí sí yo lo tengo caracterizado sí sí no 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 todo el mundo tiene que tener caracterizar todo el mundo tiene que tener caracterizar incluso los que son de problema de desconocimiento porque ¿qué es lo que se caracteriza? el conocimiento la información que existe el joven por ejemplo de la energía alternativa va a caracterizar la información que hay sobre eso hay mucho desconocimiento en la alcaldía no hay nada en la prefectura tampoco hay o en el gobierno departamental tampoco hay y entonces caracteriza la desinformación que existe por ejemplo o caracteriza la desorganización si es un plan organizacional que usted está haciendo o caracteriza ¿verdad? las malas prácticas con respecto a las ventas por internet ese es el diagnóstico porque ahí se fundamenta absolutamente la necesidad del cambio que usted está proponiendo ¿se entiende jóvenes? fíjense los objetivos específicos son fascinantes porque miren en el primero yo veo cómo lo ha hecho en el mundo todo el mundo cómo lo han hecho y cómo se hace bien en el segundo cuál es el estado de cosas que yo quiero cambiar con mi diagnóstico y en el tercero la propuesta ¿se dan cuenta? bien preciso ajá entonces aquí ya tienen toda la información lo que tienen que hacer es colocar sus objetivos específicos ¿estamos bien ahí? sí ya entonces voy a salir ya la había hecho bien entonces ahora incluso miren ya esto está preparado y esto está miren vamos a ver el formato de esta página que es el mismo formato que yo le voy a dar al examen ¿ve? tiene dos centímetros ese mismo formato va a tener el examen se está viendo aquí lo que se desplegó ¿verdad? el recuadro que se desplegó con los con con los márgenes ¿se está viendo? ¿o no? sí ya entonces tiene dos centímetros ¿qué quiere decir? que ese mismo formato va a tener el examen y por lo tanto usted puede copiar y pegar esto yo lo voy a arreglar para que entre todo aquí en la primera página ¿está bien? es complicado para que entre en la primera página a mí el cronograma me ha ocupado dos páginas ¿pero por qué? mira ¿por qué si está en una? mira ¿por qué te ha ocupado dos páginas? mira recuerden que estas páginas son horizontales ¿verdad? sí sí debe ser entonces los márgenes tamaño de letra claro el margen pero también el tamaño de letra ¿qué tamaño le ha puesto? no no a ver si tú lo copias él va a ir exactamente como está sí creo que yo lo aumente por eso le dicen ya no pero no lo aumente no lo aumente en las normas APA está en que tú puedes disminuir mira esto tiene letra 10 en que tú puedes disminuir las letras de las tablas y demás para que quepan siempre y cuando se lean entonces no le aumente la letra copiar pero tal y como está porque si no desconfiguras todo desconfiguras todo y si lo desconfiguras después tremendo problema ¿qué está quitando esto? quiero esto ¿qué está quitando esto? quiero hacerlo uno por uno bueno aquí está tanto su cronograma como su guía de actividades o tareas eso quiere decir si salimos de aquí y entramos otra vez al perfil eso quiere decir que ya nos quedaría sola la justificación y hoy en la tarde así de forma perseverante voy a volver a redactar eso así que si Faustina me está oyendo que me reenvíe otra vez su objetivo para yo volver a hacer porque además quiero que ese sea el modelo además de que veamos otros modelos que tenemos ahí y querría hacer un ejercicio de creación ahí en la clase que quedamos el otro día no me acuerdo a quién le dijimos que iba a traer a enviarme pero al final que me dijo sí profe yo estoy cambiando cambio todo y se lo envío y no lo hizo quién es no está en clase hoy no me acuerdo quién era pero recuerdo que habíamos quedado en que lo iba a enviar muy bien entonces nos quedaría solo ya lo tenemos todo fíjense estos son los elementos que van al segundo parcial la delimitación la planificación el cronograma y los anexos con las evidencias nos quedaría solo ver la justificación que con el ejemplo de Faustina lo vamos a hacer en la próxima clase y ahora nos va a quedar todavía mejor del primero que el primero y ahí vamos a ver hacer un ejercicio con el tema de alguien yo voy a como no confío en que me envíen las cosas porque fíjense desde el viernes recién hoy a las 5 de la mañana o a las 6 me enviaron yo voy a buscar de la información que yo tengo uno de los temas y para hacerlo aquí en clase en ese sentido uno de los temas que pueda ser interesante como yo tengo todos los temas planteamientos de problemas todos de todos ustedes pues ahí voy a buscar uno que sea interesante y ese además del que traiga de Faustina ese lo vamos a desarrollar aquí pero bueno el dueño de ese tema se va a enterar en ese momento muy bien voy a salir entonces entonces eso vamos a hacer en la próxima clase justificación en profundidad con dos un ejemplo y un ejercicio en clase voy a descargar la lista de asistencia muy bien jóvenes disculpen lo azaroso de la clase hoy realmente yo me acosté feliz porque porque había tenía el ejemplo de Faustina bien bonito y y claro y y bien para un modelo y cuando de pronto busco que estoy además con todo el tiempo tranquilo para empezar la clase en el momento que correspondía a las 7 eran las 6 las 6 y media y yo desde las 6 y media 6 y 20 6 y media buscando 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 y no lo no lo hay así que imagínense cómo me puse así que perdonen eso pero bueno son cosas que pasan hay que tomarla con con espíritu deportivo y hacerlo otra vez eso es como cuántas veces les ha pasado a ustedes que se les ha borrado lo que han hecho ¿no? yo creo que todo el mundo ha sufrido eso y esto no sé si se borró o o no lo grabé o qué sería qué sería qué sería lo que pasó perfecto entonces 8 y 48 terminemos ya entonces vimos la guía de actividades ya yo les voy a enviar en la tarde les voy a enviar ese documento del cronograma y la guía de actividades para que ya ustedes vayan armando recuerden vayan armando ya dos cosas una el documento que tenga todo ¿verdad? desde el planteamiento del problema hasta el final van dejando las cosas van dejando los campos o sea miren si lo miramos en el perfil usted hace su documento con todo el perfil ¿verdad? y ya va colocando deja la introducción y va colocando ya su planteamiento objetivo específico ya ahí entra la delimitación deja planteado la justificación con todos sus elementos ¿verdad? y así estos elementos los deja planteados ahí ya el marco metodológico yo lo tengo listo para que lo veamos completito que además es muy rápido y sencillo y ¿verdad? tanto técnicas instrumentos la fuente de información población unidad de análisis van dejando todo así y ya entonces entran con la planificación del proyecto es como si fueran llenando ¿verdad? todos los espacios vayan armando esto porque eso va a implicar después tiempo ganado tiempo ganado y vayan haciendo el otro documento que es este del parcial ¿verdad? con su delimitación su planificación de la investigación y sus anexos con su fichita eso lo vamos a ver en la última clase un modelito yo les voy a mostrar el examen y les voy a explicar bien cómo va a tener incluso las fichitas con su tamaño y todo les puedo mostrar ahora rápidamente nos quedan todavía 10 minutos les puedo mostrar rápidamente el el que ya está vigente de de investigación uno porque ya ellos están en examen ese se los puedo mostrar para que se den cuenta porque hay algunos elementos diferentes pero ahora aquí son los mismos elementos que se den 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 mírenlo aquí lo ven tuve que descargarlo de la plataforma lo ven jóvenes sí licenciado ya ya aquí ven fíjense todos los elementos para ir colocándolo verdad como como en el primer parcial cada cual coloca verdad y fíjense y fíjense él va bajando va ampliándose después la planificación el cronograma para ponerlo miren aquí ya listo para pegar su tablita la guía de actividades lista para pegar su tablita que la guía que la guía tiene cuatro páginas y después ya los anexos ven fíjense cómo pasa de la página horizontal a la vertical los anexos las fichas y ya miren las fichas con su tamaño y todo ficha bibliográfica para cada cual pegue la suya documento electrónico audiovisual ficha textual y la de paráfras más la de resumen que tiene dos ojos ya ahí está el examen miren vieron ya con su formato listo para que usted solo coloque a ver ese ese es el examen que usted va a tener cuando usted abra su examen hija ya pero para que vean cómo de todas maneras vamos a hacer una explicación en la clase del 5 ya con este modelo muy bien entonces ya tienen claro que el examen ya tiene todo lo que lo que lo importante es que ustedes no desconfiguren ese examen que ya está configuradito listo entonces nos vemos el el próximo jueves cuídense mucho chao chao hasta luego y disculpen los inconvenientes chao chao hasta luego hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo